Nosotros ahora vamos a dejar un poquito el fútbol de lado para hablar de arte, para hablar de cine, para hablar de una película que se estrena hoy mismo y es por eso que vamos a disfrutar parte del tráiler para luego sí poder hablar entonces con su directora. Vamos a ver este adelanto de Eurídice allá lejos. ¿Cuándo puedes mirarme? Emile Robert. ¿Vas a vous habitué? C'est un descharpe de este país. Les choses ne funcionan pas du tout. Comme d'ailleurs. Todo es ahí. Este es muy bien, me diga. Ah, me diga. Quiero saber lo que voy a buscar. Ella. Su madre. Su voz. Su voz a mí. Por ahí estamos viendo un pequeño adelanto, pero para hablar un poquito más acerca de esta Eurídice allá lejos es que recibimos a su directora, a quien le agradecemos. Bienvenida, Susana de la Estreto Pietro. Bienvenida. Un gusto. Que nos acompañes y más hoy en un día tan especial. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirme. Por favor. Sobre todo. Es un gusto. Bueno, estábamos viendo parte de esta peli que se va a hacer el estreno hoy jueves 8 de junio en Cinemateca. Hoy se estrena en Cinemateca en el Florencio Sánchez y creo que también en la sala Neri Goitinho. Mañana hay otro estreno conmigo que voy a estar presente en Cinemateca para conversar. Y después hay otras funciones en Cinemateca, que hay que estar en el sitio de Cinemateca. Por supuesto. Y después en varios otros lugares del país. En Canelones. Sí, porque en Canelones también se van a estar presentando en el Politeama. Sí, en Piriápolis. En varios lugares. Qué lindo, qué linda la posibilidad de que se pueda ver en todo el país. Sí, la verdad que eso me pareció fantástico, esa organización. Contanos un poquito de la obra, porque ahí veíamos alguna de las imágenes, una valija que tiene mucho que ver. Sí. Un personaje que se reencuentra con una historia pasada. Bueno, es una historia de amor en principio. Digo, a partir del mito de Eurídice que fue al infierno de los griegos y que Orfeo la fue a buscar y tenía que no mirarla para poder salir y ella pensaba que él no la quería y por eso no la miraba. O sea, que él se dio vuelta, la miró y la perdió. Y a partir de eso, es la historia de un señor que tiene unos 60 años, que es francés y que vivió una gran historia de amor con una chica uruguaya que era estudiante en la Sorbona, en París, en los años 70, y que un día, sin avisarle nada, se fue y lo dejó plantado. Y él toda su vida se preguntó, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y nunca tuvo más noticias, porque fue un gran amor. Y un día recibió una carta, ahora, por estos años, en estos años 2000, digamos, recibió una carta de un WhatsApp. Claro, se modernizó todo, Susana, claro. Claro, del hermano de ella que encontró en el apartamento familiar, en una valija, que es la que aparece ahí, cartas que ella le había escrito y que nunca le mandó. Y entonces él le dice, ¿qué hago con las cartas? Se las mandó a París. Y este señor, que se llama Emil, dice, no, yo voy a ir a buscarlas porque con ella siempre habíamos dicho que iba a ir a conocer su país y voy a ir a buscarlas. Y entonces viene y se queda. Se queda en el apartamento del hermano que le presta porque se fue debajo de esa playa con su familia. Y ahí abre la valija, lee las cartas, y poco a poco se entera de la vida que ella había tenido después de que se fue. Claro, y qué pasó. Pero como es... ¿Podemos saber, él se entera que fue lo que pasó? Se entera al final y no voy a hacer... No, 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 Susana, por favor, de ninguna manera. No, se entera, se entera. No, eso no. Se entera. Pero yo de chusmo quería saber. Sí, sí, claro. Pero ahí vemos que en la valija hay de todo. De hecho, la imagen es preciosa. Era de todo. Y la cuestión es que es una película con una atmósfera onírica. O sea, que hay apariciones y él vive con un gato ahí. Me mata el gato. Sí, 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 te iba a preguntar. Aprende francés. Es otro actor ese. Es otro actor, sí. Claro. No debe haber sido fácil tampoco. Bueno, él se metió. Se llama Peter. Es el gato de mi hermano. No te puedo creer. Sí, sí. Y como yo le había escrito que había un gato. Sí. Porque uno escribe y después dice se adapta. Después dispone, claro. Claro. Pero el gato le encantó. Nos esperaba todos los días a las seis de la mañana. No, no, no. Y no fue tan difícil de trabajar con él, no, no. ¿Quién quiere? Bueno, me encanta saber estas perlitas. Sí. Porque uno lo ve y dice, no, bueno, el trabajo quizás. No, no era un gato amaestrado. Era un gato. Para nada. El gato de tu hermano. Literal. Bueno, sí es el gato de mi hermano. Que ahora además engordó. Ya no podría estar en la película. Ah, bueno, ya está. Se dejó estar. Se dejó estar. Se dejó estar. Ahí está. Y dijo, bueno, ahora que ya filmé, disfruto un poco. Pero fue fantástico. La verdad que fue muy divertido para el equipo. Porque fue un rodaje fantástico, la verdad. Hablando del rodaje, Susana, ¿cuánto fue el tiempo de duración desde la creación? Al menos un mes y algo, un mes y medio de rodaje, un poco menos de un mes y medio en realidad. ¿Y el actor? El actor es un actor francés que allá hace mucho teatro, ha hecho cine y televisión, muy conocido en el teatro sobre todo. ¿Que vino para acá a hacer este proyecto? Porque yo lo conozco bien, hemos trabajado mucho juntos y le dije, tengo este proyecto, te venís y vino. Y la actriz es una actriz francesa también, pero que dio la casualidad que estaba como en Buenos Aires porque su padre era argentino y tiene familia en Buenos Aires. Le dije, no querés venir porque correspondía exactamente al papel. Claro. Y vino. Y después los demás son uruguayos. Mario Aguerre, a Jola Strip, toda una gente uruguaya. Y el equipo técnico, fantástico. Fue uruguayo también. Y mi asistente realizador, Leandro Barneche, de la Suma Producciones, que ayudó con la coproducción de la película, es uruguayo. O sea, fue todo un... Pero además fue un... Y el apartamento es el de mi hermano. Claro. Bueno, bien, bien... Que se había ido a Estados Unidos y me dejó el apartamento libre. Para que vos pudieras filmar con Peter. Sí, a Peter me lo dejó. Peter era el que estaba viendo que todo saliera como debía. Peter es la estrella del... Y es parte de esta película, ¿eh? Sí. Lo cual es una maravilla. Susana, vamos a recordar y reiterar que esta Euridice allá lejos la pueden ver en todo el país. Sí. Porque va a estar, bueno, como bien decíamos... En varios lugares. En varios lugares. Hoy, 8 de junio, en Cinemateca. También en el Florencio Sánchez. Sí. En la Nelly Goitino. En la Nelly Goitino también. Sí. Mañana nuevamente en Cinemateca, donde vas a contar con... Yo voy a estar. Tu presencia para poder charlar acerca de ella. Sí, para charlar. ¿En qué horario? Es a las 8 menos 4. Perfecto. 19.45. Entonces, pueden estar, pueden ingresar a la web de Cinemateca, donde ahí tienen todos los horarios y todas las fechas. Sí. Y las funciones van a estar en Canelones también, en el Teatro Politeama, en el Complejo Cultural Politeama, el jueves 15 de junio a las 20 horas. Y así en un montón de otros lugares, para que todo el país pueda disfrutar de esta gran película. Sí. Susana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme. Gracias a todos. No, por favor. Los agradecidos somos nosotros. Y nos encanta que, bueno, cine nacional de mucho trabajo, como vos hacías referencia, pero también esta posibilidad de que pueda ser vista no solo en Montevideo, sino también en todo el país. Se vio en París también. O sea, hemos ido por muchos lados. Fue un muy, muy lindo proyecto que tuvo mucho desarrollo inesperado. Y que sí. Yo agradezco también a todos los que se ocuparon de que, por ejemplo, Mariale Perlini, que es una persona que se ocupó de toda esta cuestión de difusión. Así que muchas gracias. Así que por mucho más. Por mucho más, Susana. Gracias. Muchas gracias a ustedes.